Aplausos Dale Dale Guillermo Muy bien Toca a banda, a banda Dale, dale a banda Muy bien, ahí Ferran Dale Ferran, seguís Dale, toca Mira, mira Ferran aquí Dale, dale Dale Sigue Sigue Arrea Mira Tiago Vale, ya chuta Penalti Falta, falta Salida y fue la juego Al 10 Al 10, venga Vale Adrián A Ferran Aquí a la banda Vamos Ferran, vamos Es tuya Tiago Dale, dale, dale Sigue Dale, dale, dale Dale, dale, dale 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 Muy bien Muy bien Asier Sigue Ven cariño Tuya Uy, esa zurda Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Saca la A banda Dale, dale, dale Dale Ferran Dale Ferran Mira a mí Muy bien Vamos Ferran Fuerte Tiago Dale Ferran Muy bien Sigue, sigue 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 Dale 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 Vale Ferran Mira al Mitch Al Mitch Al Mitch Bien Toco otra vez Venga por él Bien Vamos Ferran Tuya, tuya Hasta dentro Hasta dentro Muy bien chavales Bien Ferran Ferran Estás bien Adrián Estás solo No Ferran No te deje No te deje Dale Tiago No te deje Vale Vale Aarón Muy bien Bien Aarón Yes Dale Bien Vais solos Como quieren ir los dos Ya Vale Bajamos Bien Aarón Muy bien Sigue Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Acién Está haciendo unos pases Oye de allá Sí, está bien Desabando Al medio ya Muy bien Pero no chutes Ahí está Se le ha gritado Desayuna Sigue, sigue, sigue Vale Aarón Erick Sigue Erick Dale Tiago Sigue, sigue, sigue Es tuya Bien Erick Venga muy bien Sigue Tiago Epa Dale Erick Aarón, Aarón Muérdela Vale Michael Bien Bien Dale Tiago Métela a pierna chavalino Vamos Aarón Vamos Aarón No se va Muy bien Sigue, sigue Sigue para adelante Al medio Al medio Al medio Bien Ido por el móvil Despido fulminante En 24 horas Muy bien Venga Dale Sigue Ayúdale Muy bien Peque Avanta Bien Qué buena Ay Se nota una evolución Dale 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 Pau Muy bien Tiago Ya desde ahí Upa Dale Muy bien Erick Mira Mira Ferran ahí Vale Ferran Vale Tira tú Muy bien Al leading sport A la pilota Muy bien Muy bien Muy bien Vale Bien Pablo Bien Pablo Vale al Miss Pablo Fuerte Dale Ferran que es tuya No la dejéis pasar Vale No la dejéis pasar Nada Si Vale Vale Encima Bien Aarón Bien Muy bien Muy bien Aarón Dale Aarón 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 ¡Vale, seguís! ¡Muy bien, Guillem! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡El dos, muy bien! ¡Muy bien, Perra! ¡Muy bien! ¡Bien, chicos! ¡Vale! ¡Vamos, para allá! ¡Erik! ¡Venga! ¡Para arriba, Eric! ¡Arriba, Eric! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Mira ya la banda, Sier! ¡Bien! ¡Tira, tira! ¡Muy bien, Ferran! ¡Tira al medio, como te han enseñado! ¡Muy bien! ¡Fuera juego!